En los próximos dos años, Yucatán contará con 2.500 nuevos cuartos de hotel, con apertura de 19 centros de hospedaje en la zona cercana al Centro Internacional de Congresos y Convenciones, en diversas zonas de Mérida y en el interior del Estado, informó Héctor Navarrete Medina, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en el Estado. Abrir 2.500 habitaciones de hotel en dos o tres años lleva muchísimas cosas. Este es un boom hotelero, sí, es un boom que nos va a llevar a un mejor puerto, estoy completamente cierto de eso, pero también es un boom que tenemos que hacer muchas cosas más el año que viene. Ahora tenemos el dato que son 19 de nueva apertura y algunos que están incrementando habitaciones, sin embargo ese número yo creo que irá creciendo conforme van pidiendo permiso y conforme se va consolidando el Centro Internacional de Congresos y Convenciones. Afirmó que con la apertura de estos hoteles no habrá una sobreoferta, ya que cada año incrementa la llegada de turistas tanto nacionales como internacionales. Además, la puesta en operación del Centro Internacional de Congresos y Convenciones atreverá a más visitantes. Sobre la plataforma Hoteles Yucatán, dijo que avanza conforme a lo planeado y se espera que esté lista en enero del 2018 y la aplicación será presentada en marzo. Es una plataforma muy útil, va a ser un pequeño booking, un pequeño Expedia, un pequeño OTA, una pequeña globalizadora que nos va a llevar de la mano al cliente. Tendremos que hacer inversiones fuertes también en posicionar esta plataforma, esta página de internet, que al final del día terminará en una aplicación, que la gente ya podrá checar y podrá reservar desde su smartphone o desde su tablet o desde su computadora, ya tendrá una aplicación para poder reservar. Mira, la plataforma estaría lista en principios de enero, a mediados de enero y la siguiente paso sería la aplicación, que estará lista a mediados de febrero o marzo. Por último, dijo que esta plataforma es tecnología yucateca, en donde el sector hotelero destina cerca de un millón de pesos. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.